Si esta noche tu novio te bota, dile que tu no andas sola Que tu estas conmigo, que yo si te cuido, no como ese idiota Si esta noche tu novio te bota, dile que tu no andas sola Que yo soy el clavo, que esa que se clavo, dile que se goja Yo llevo la cuenta, esa es la quinta vez, pero yo no entiendo porque no lo ves Tú estás demasiado buena para estar con un pollito, en una mujer, para estar con él Y si te buscas lo contrivante porque te llamo borracho, ahora te quiere pero mañana vuelve a hacerte daño Por si vamos no llores, deja que yo te enamore Si esta noche tu novio te bota, dile que tu no andas sola Que tu estas conmigo, que yo si te cuido, no como ese idiota Si esta noche tu novio te bota, dile que tu no andas sola Dile que tu no andas sola, que yo soy el clavo, que esa que se clavo, y dile que se joda Dime, dímelo, dímelo mami, por ese culo yo te traigo hasta mi Grammy Que si yo no tenga, cuando tu te vengas, si ser italiano te regalo mi salami Ambos sabemos que no te estoy tallando, yo tengo claro por qué no estás con nada No me digas que no te enamore, pero si te ríes que no me contó Con ese tonto toca besarte el lento, si se va a llenar por ahí viene esta zona Esta es su zona, yo la visto bien de dolucha, ahora todo quiero ser su esclavo Y darle clavo, si esta noche tu novio te bota, dile que tu no andas sola Que tu estas conmigo, que yo si te cuido, no como ese idiota Si esta noche tu novio te bota, dile que tu no andas sola Que yo soy el clavo, que esa que es el clavo, y dile que se joda Accentara, baby Si esta noche tu novio te bota, dile que tu no andas sola Que tu estas conmigo, que yo si te cuido, no como ese idiota Si esta noche tu novio te bota, dile que tu no andas sola Que yo soy el clavo, que esa que es el clavo, y dile que se joda Yo llevo la cuenta, esta es la quinta vez